Muy buenas amigos, bienvenidos a Teladictos, atentos porque hoy tenemos que contar algo demoledor, un bombazo de Beatriz Cortázar una vez más. Y es que ha hecho la pregunta que yo haría y ha hecho la pregunta que yo creo que mucha gente quería saber. Si en los informes filtrados, si en los contratos firmados de Rocío Carrasco con la cadena para quitar todos los procedimientos judiciales que han quedado ya probados, que ha sido aposta todo, que todo estaba organizado por parte de Rocío Carrasco para conseguir esta serie, chantajear, os quito las demandas y me dais la serie, pues Beatriz Cortázar preguntó al abogado, a Iván, el abogado de Antonio David, que si ya se sabía la cantidad que había cobrado Rocío Carrasco por esta serie. Iván ha sorprendido a todo el mundo diciendo, sí, sí, filtraron los contratos porque están obligados, pero han tachado las cantidades, que me hace mucha gracia porque esas cantidades son muy importantes para luego hacer cálculos de indemnizaciones y de cosas de este tipo. Tacharon las cantidades, o sea, si Rocío Carrasco y Telecinco decían abiertamente que habían dado una cantidad irrisoria por pena a Rocío Carrasco porque ella no había pedido nada, porque tachan las cantidades, ¿a qué tienen miedo?, ¿qué sucede aquí?, ¿no? Beatriz Cortázar ha abierto un melón que tarde o temprano se va a descubrir, tarde o temprano se va a descubrir las cantidades que están negando y volveremos a ver que se ha mentido, ¿no? Cuando Carlota Cordero decía que no tenemos ningún miedo a la justicia, nos ponemos a disposición judicial, ya veis, ha quedado en esta condena de despido nulo de Antonio David, ha acreditado la mayor vergüenza de Telecinco de toda su historia. Yo creo que en esa sentencia no solamente se habla de un despido nulo, se hablan de las tretas, de los pactos sucios, de todas las sombras que hay en Mediaset y confirman todos los rumores que han salido y que hemos contado aquí todos los días, ¿no? Yo lo siento, pero es necesario saber esas cantidades y pronto se sabrán, estoy convencido. ¿Vosotros qué pensáis de este bombazo que ha descubierto Beatriz Cortázar hablando con el abogado Iván sobre este tema? Comentad, opinad, dadle al like al vídeo y suscribirse. Un beso enorme y chao, chao.